Buenas, aquí les mostraré cómo se da un barniz que se llama Gumalaca en italiano. Es a base de alcohol a 99,9%, o sea, muy puro. Y aquí lo ven oscuro, pero realmente él tiene un color rojizo. Aquí lo ven oscuro porque yo ya le puse un poquito de tierra negra para colorearlo. Pero así de ese color como ustedes lo ven, se va a utilizar para oscurecer, para poner oscuro el dorado como si fuera antiguo. Muchas gracias.